Saludos a todas y todos. En este video tutorial aprenderemos el uso de Maven para manejo de librerías dentro de nuestra aplicación en Java y a utilizar la librería JFreeChart para generar un gráfico de barra sencillo. Lo primero que haremos será ir a NetBeans y crear un nuevo proyecto donde seleccionaremos Java with Maven y luego Java Application. Aquí le daremos un nombre al proyecto para lo cual yo le pondré de nombre GraphExample. Al ver esto, ¿qué es lo que nos acaba de configurar NetBeans automáticamente? Nos acaba de dar cuatro carpetas. En una es donde podremos meter nuestro código fuente de la aplicación, en la otra estarán las dependencias que en este caso sí la vamos a llenar con una librería a partir de Maven. Luego tendremos las dependencias de Java donde ustedes pueden ver el JDK que estoy utilizando actualmente y aquí en Project Files un archivo que se llama pom.xml que es el archivo de configuración de Maven para las librerías. Entrando a este archivo lo primero que haremos será agregar un nuevo tag que se llama Dependence. Este tag no viene configurado por default, entonces lo tendremos que agregar nosotros. Este tag sirve para que aquí podamos agregar todas las dependencias que vayamos a utilizar en nuestro proyecto. El siguiente paso que necesitamos hacer es ubicar la librería que querramos incluir. Para eso iremos a Google y buscaremos Maven Repository que son las librerías oficiales de Maven y aquí podemos buscar todas las librerías que necesitemos. Entonces vamos a poner aquí jfreechart que es la que nosotros necesitamos incluir en nuestro proyecto. Aquí como pueden ver esta es una librería un poco antigua pero nos va a servir para entender el manejo de Maven como tal. Vamos a seleccionar la primera. Las otras son un poco más viejas entonces nos iremos a la primera y aquí podemos ver qué versiones son las que nos permite Maven descargar. Obviamente siempre descargaremos la más reciente que es la que debe de ser la más estable y aquí nos dice en qué gestor de dependencias lo queremos incluir. Tenemos Maven, también tenemos Gradle que actualmente ha estado pues siendo una competencia bastante directa para Maven y muchos están acomodando esta nueva tecnología aunque actualmente Maven sigue siendo la más utilizada y comercial. Entonces únicamente copiaremos este texto que tenemos aquí y lo agregaremos a nuestras dependencias. Solo vamos a formatear un poco esto para que se mire bien y como pueden ver aquí ustedes pueden agregar cuántas dependencias necesitan. Una vez hecho esto es importante que actualicemos el POM o descarguemos las librerías. En este caso como yo ya la tengo en mis repositorios no hay necesidad de que yo haga esto pero igual de igual manera ustedes aquí pueden venir y pueden darle Reload POM para que les descargue la librería. Si no se las descarga al final del tutorial cuando terminemos de hacer todo y ustedes compilen la aplicación o incluso ahora mismo si ustedes lo desean le pueden dar Chrome Project. Bueno, no tenemos una clase principal entonces esperemos a tenerla y automáticamente les va a empezar a descargar la librería. Es importante que tengan internet. Bueno, entonces lo siguiente que haremos será empezar a programar para lo cual crearemos una clase principal. Esta vez sí le voy a poner nombre, le voy a poner de nombre main y en esta clase principal como saben es donde estará el método que arrancará nuestra aplicación. Seguido de esto voy a crear una clase más que es la clase que va a tener el gráfico de barras. Entonces a esta clase le voy a poner gráfico barras. Después de haber hecho esto empezaré a hacer algunas configuraciones en esta clase. Lo primero que haré será que esta clase deberá extender de JFrame de Javaswing. Si nos damos cuenta aquí, NetBeans nos va agregando las librerías. Verifiquen que tengan la librería correcta. Seguido de esto, como ustedes saben, siempre las clases deben de tener un constructor, entonces crearemos el constructor de la clase, que debe de tener el mismo nombre que la clase. Para esto yo pediré dos parámetros, los cuales van a ser un nombre para la ventana que se va a desplegar y un nombre para el gráfico. Ustedes aquí pueden mandar cuantos parámetros necesiten. Obviamente van a necesitar enviar aquí los parámetros si ustedes necesitan utilizar este código futuro. las cantidades que van a ir en el gráfico. Obviamente ahorita vamos a dejar esas cantidades. Bueno, lo primero que haremos será ponerle el nombre a la ventana. Entonces voy a utilizar la función super, que lo que hace es referencia a la clase que nosotros estemos heredando. Como aquí puse extends, estoy haciendo una herencia de JFrame. Y para crear un JFrame le puedo mandar yo un nombre al JFrame. Entonces, aquí le voy a poner el nombre de la ventana. Bueno, ya que le puse el nombre a la ventana, porque esto va a ser un JFrame, lo siguiente que haré será crear un chart, ¿sí? que es el que va a contener el gráfico. Entonces, aquí vamos a importarla de JFrame. ¿Cómo hago para que salgan estas opciones? Siempre le doy control y barra espaciadora. Así me lo autocompleta NetBeans y ya solo le doy enter con la opción que yo necesite. Bueno, entonces vamos a crear aquí nuestro gráfico de barras. Entonces voy a poner aquí barras, que va a ser el nombre de mi variable. Y acá voy a utilizar el chart factory de JFrame también. Y acá voy a crear un nuevo gráfico de barras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesita esta función para para funcionar? Primero, necesita un nombre del gráfico. Ya aquí, pues, NetBeans nos hizo favor de autocompletar. Después de eso, necesita un nombre para el eje Y. Entonces, aquí voy a ponerle de nombre personas. Luego uno para el eje X. Donde le voy a poner escala. El gráfico que voy a utilizar de barras va a ser como una escala de Likert del del uno al cinco. Y entonces, esa va a ser la escala que va a salir en el eje X. Después necesita un dataset para funcionar. Como necesita un dataset para este dataset, yo no lo tengo actualmente, entonces voy a crear una función nueva que me devuelva ese dataset. Y le voy a poner crear dataset. Después de eso, voy a darle algunas instrucciones más. Estas son opcionales si ustedes quieren no las escriben o si quieren las escriben para que se mire mejor el gráfico. Primero le voy a decir que la orientación de la gráfica la quiero vertical. Y además de eso, la ubicación de la ventana con esas banderas de ahí. Seguido de esto, vamos, como se dan cuenta, todavía no hemos creado nuestro dataset, entonces vamos a crear la función que nos va a devolver este dataset. Para esto, vamos a crear una función privada para que solo la mire esta clase. Y acá le voy a decir que va a ser un category dataset igual de jfree chart. Siempre fíjense que las librerías que tengan acá sean las mismas con las cuales estoy trabajando yo. y acá le voy a poner el nombre crear dataset. Bueno, entonces como esta es una función, al final la función me debe de devolver un valor. Voy a crear unas variables donde voy a poner mis escalas. Cuando pongo final significa que esa variable no va a cambiar su valor durante la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, es precisamente para que no las estemos utilizando en otras circunstancias y las modifiquemos por error. La primera opción va a ser totalmente en desacuerdo. La segunda opción va a ser desacuerdo. Como saben, la escala de Likert funciona en 5 grados, entonces vamos desde el totalmente de acuerdo hasta el totalmente en desacuerdo. bueno, con esto Ahora hemos terminado nuestras escalas. Y finalmente voy a crear otra variable más para no tener que estar repitiendo. Como estas fueron preguntas que se les fueron haciendo a X personas, entonces voy a poner aquí pregunta, un string donde voy a poner aquí respuesta. Bueno, eso solo va a ser la variable que voy a ir copiando después. Entonces, ahora lo que continúa es crear el dataset. Entonces, voy a crear un default. Categoría dataset. Igual verifiquen que sea de la librería JFreeChart. Aquí le voy a poner dataset. ¿Qué es un dataset? Es una colección de elementos. La mayoría de librerías que necesitan datos para funcionar, igual funciona con los reportes, necesitan un dataset. Un dataset es una colección de elementos. Podría ser similar a un arreglo, sí. O a un arreglo, es como lo vimos en el tutorial anterior, si son estructuras de datos. Estas tienen sus configuraciones internas que las maneja, obviamente, la librería. Y ellos deciden, pues, cómo almacenan esa información. Pero normalmente tienen las mismas funciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir agregando los valores en donde vamos a ir poniendo cuánto queremos de cada uno. Vamos a suponer que en la escala 1, o sea, que solo una persona respondió que estaba totalmente en desacuerdo. Y vamos a agregar las 5 restantes. Digamos que para la escala 2, no respondió ninguna persona. Que para la escala 3, respondieron 2 personas. Y que para la escala 4, respondieron 4 personas. Y para la última escala, la escala 5, respondieron 4 personas. Por último, como esta es una función, debemos de retornar nuestro dataset. Y con eso habremos terminado esta parte de acá, pero todavía no hemos mostrado el gráfico. Entonces, vamos a hacer unas configuraciones para poder mostrar el gráfico correctamente. Entonces, vamos a crear un chart panel de la misma librería. y vamos a poner aquí el panel. Donde le vamos a mandar como parámetro el gráfico de barras que acabamos de crear. Después de esto, vamos a poner aquí unas configuraciones del tamaño del gráfico. Entonces, para eso, vamos a poner aquí las dimensiones que van a ser de 560 por 367. Aquí vamos a... Aquí no copié la... No importé la librería. Ahorita la voy a importar para que quede el código correctamente. Y ya con eso, ya nos va a funcionar correctamente. Después de esto, vamos a poner aquí que el... Como esto extendió, o sea, heredó de un jFrame, vamos a utilizar una función del jFrame en donde vamos a mostrar el contenido del gráfico que acabamos de crear. Bueno. Entonces, una vez finalizado esta clase, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a nuestra clase principal en donde terminaremos de programar nuestro código. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues lo primero que vamos a hacer es generar una instancia de nuestro gráfico de barras para poderlo visualizar. Necesito un nombre de la ventana. Entonces, al nombre de la ventana le voy a poner... Digamos que esta es la pregunta 1. y aquí en las... en el nombre del gráfico le voy a poner el nombre de la pregunta. Digamos, el tutorial se entendió correctamente. bueno, entonces, vamos a proceder con setear algunas configuraciones para el tamaño de la ventana. Normalmente esto no lo hacíamos anteriormente porque NetBeans lo hacía por nosotros cuando utilizábamos el wizard, pero ahora lo estamos haciendo nosotros a mano. Aquí le estoy dando un tamaño a la ventana donde se va a mostrar el gráfico. Después de eso le voy a poner que se muestre en una posición relativa nula. Significa que va a salir en el centro de la pantalla y por último le voy a poner que qué va a pasar cuando yo cierre la aplicación y entonces acá le voy a poner Default Close Operation y voy a marcar que Windows Constance aquí de este lado como pueden ver se importó la librería y le voy a poner punto Dispose on Close. ¿Qué significa el Dispose? Dispose significa que la ventana al cerrarse va a desaparecer de la memoria. Si nosotros no usamos el Dispose y solo ponemos Close lo que va a suceder es que la ventana queda en memoria y podemos topar la memoria de nuestra computadora. y por último vamos a poner barras punto Set Visible True Bueno, finalizado esto podemos compilar si ustedes no lograron descargar la librería en su momento pues ahorita cuando le den compilar se va a descargar siempre recuérdense marcar aquí la segunda opción para que no les pida en este momento se descarga la librería yo porque ya la tengo puesta y aquí podemos ver el gráfico vamos a ir analizando si se dan cuenta aquí donde dice el tutorial se entendió correctamente es el título del gráfico aquí donde dice pregunta 1 es el nombre de la ventana esta fue la pregunta que yo hice y vamos a ver las respuestas si nosotros vemos aquí donde dice totalmente en desacuerdo dice que hubo una dice totalmente en desacuerdo respuestas igual una de donde salió ese totalmente en desacuerdo respuestas una de aquí yo puse que había una respuesta que estaba en desacuerdo no hubo ninguna en desacuerdo en desacuerdo en totalmente en desacuerdo hubo una aquí en neutro dice que hubieron dos entonces dos personas respondieron neutro o sea que no que no dieron ni si ni un no en 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 de acuerdo estuvieron tres personas aquí y en acuerdo en totalmente de acuerdo estuvieron cuatro y de esa manera habremos generado nuestro gráfico de barra espero que el video les sea de utilidad y espero estar subiendo videos constantemente y y y y y y y y